Tata, deje que yo piale, que usted ya tiene unos años y puede causarle daño andar entre los vaguales, vaya atrás de los corrales, que si llego a precisar yo mismo lo iré a buscar después de pegar un tajo, no por nada este trabajo el patrón me hizo llamar el viejo sin más consuelo miró la yerra de afuera y temblándole la pera dejó la armada en el suelo clavó la vista en el cielo recordando tiempos idos, cuando el sol descolorido dejó el horizonte rojo reflejándose en sus ojos cansados y entristecidos entran los vaguales crudos a donde zumban los lazos y a un remolino de brazo le disparan los clinudos al mozo se le hizo un nudo enredado con un mensual, cuando le tiraba un pial pa' abrirle un pozo al camino saltó un lobuno barcino en la alambra del corral y aunque lo saltó limpito muy cerquita del anciano, que ya estaba el lazo en mano y lo iba armando al tranquito lo hizo dar vuelta de un grito marcando el rumbo al vagual el viejo le tiró un pial, sin hacer fuerza, tranquilo de haberle tirado un hilo lo hubiera tumbado igual después se fue sobre el lazo y el mismo manió y capó y a Tuito le demostró que en todavía escamperazo dijo de que estoy viejazo, no les voy a discutir pero deben advertir cuando a trabajar me toca si mi lazo abre la boca, sabe lo que va a decir y a Tuito le hace raro lazo en los monstruos